Hola que tal mis amigos de Viralcito, bienvenidos a otro video mas y recuerda suscribirte a este canal. Bueno cracks como de saber se viene la copa centroamericana 2023 y los ticos ya se sienten ganadores de este certamen, preguntándose si este torneo los va a beneficiar, ya que estos ticos como siempre menospreciando a todo centroamerica, incluso le llamaron la copita de leche. Bueno los ticos como siempre están soberbios y muy subidos, pero al final siempre se quedan llorando mencionando que son el ridículo y que llegaron a su realidad. En fin, la coca cup ha confirmado las fechas y sede de dos partidos de la fase de grupos de la copa centroamericana 2023 que jugaran 20 equipos de centroamerica, sin más que decir, escuchemos este tico y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios y no te olvides suscribirte a este canal. La copa leche, esta semana inició la central american cup, 20 equipos de centroamerica por la consolación de un torneo internacional, debemos de darle, solo debemos de darle importancia a este torneo internacional, a esta copa centroamericana. Bueno yo creo que nosotros tenemos que darle importancia, tenemos que darle importancia, lastimosamente nos falta mucho para llegar al nivel, ya cuando estemos. Como en Otrora cuando ganamos la Coca Cup con Zapriza, cuando la ganamos con la Liga, cuando la ganó Cartaginés estando Hugo Sánchez jugando con el Atlante. Hoy por hoy los equipos estadounidenses están hasta por encima de los mexicanos. Ahora, ahora, es una copita de leche esta, porque al final, cuando usted analiza, son 20 equipos, clasifican 8, clasifican 8, porque clasifican 2. Ahí tenemos los grupos, vamos a ver si tenemos los grupos, si hacemos un repaso rápido de los grupos de la copa, este, de la, de, de la copa esta centroamericana. Ahí están los grupos. En el grupo A, Zapriza, Cova Imperial de Guatemala, Cartaginés de Costa Rica, este universitario me parece que es de, no sé si era de El Salvador o de Belice, y el Cocoro. En el B, Olimpia de Honduras, el AQ de Guatemala, Independiente de Panamá, el FAS del Salvador, que en Otrora fue un gran equipo, y el Real Estelí, que ganó dicho sea de paso. En el C, Comunicaciones de Guatemala, Herediano, Real España de Honduras, Águila del Salvador, Dirianquén de Nicaragua, y en el grupo T, está Alacuelense, Motagua de Honduras, Olancho de Honduras, el Sporting de Panamá, y el Verdes de Belice. Inmediatamente, no sé si tenemos inmediatamente los, los, los marcadores que se dieron, en esta, en este inicio de arranque, que en buena teoría, ahí está. Bueno, no, esos son los próximos partidos, más bien, de la otra semana, ahí están los resultados. El Estelí le ganó el Xelacú, el Cocoro perdió con el C, Imperial, el Cocoro que es de Belice, Alacuelense 1-0, Verdes lo mató el Motagua, Comunicaciones le ganó al Real España. Muy bueno ese partido. Muy bueno, Olimpia empató con el Independiente, fue el partido que más me gustó, el del Olimpia con el Independiente de Panamá. En casa, ante un llenazo, y Olimpia no pudo. Herediano hoy empató uno por uno con el Dirian Genni, y Zapriza en este momento, haciendo un show, Darwin Parker va derrotando al Club Sport Cartaginés. Entonces, en síntesis, de estos clasifican como 8. El 45% de los equipos. El sistema de juego es el siguiente, son grupos de 5. 2 visitas, 2 visitas, no es visita recíproca. La liga hace 2 visitas, y recibe 2, y de ahí van a salir los clasificados. ¿Debemos de celebrar, Zorro para ir con Orlando y Diego, ¿debemos de celebrar este título internacional? ¿O es una exigencia más para ir al título que realmente vale? Loco, yo creo que cualquier título se tiene que celebrarlo. Pero si es una exigencia, para cuando ya llegues a enfrentar ya lo bueno. Ahora, pero es obligación de un equipo de Costa Rica ganarlo otra vez. Los equipos costarricenses tienen que ganar, y ganar su grupo. Eso es, eso es. Ganar y ganar su grupo. Eso es, eso es. Porque el fútbol de Costa Rica está por encima de... Pero los panameños, yo los estoy viendo bien. Ok, estamos de acuerdo. Pero hasta ahora están mejorando los panameños, los hondureños. Los hondureños no los veo bien. Los guatemaltecos, entonces, el tema es que nosotros, nosotros somos los referentes de Centroamérica. Y como referentes tenemos que ser los mejores. Y este torneo, aunque sea el torneo, ¿qué dice usted? Copa de leche. La copa de leche. Tenemos que ser los mejores y tenemos que ganar. Don Orlando, ¿es una copa de leche o es algo más que eso? Bueno, a mí me...